¡Gracias! Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Solo sé bien lo que has vivido Sé también lo que has sufrido Yo sé bien lo que has llorado Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira el cruz, esa es mi gran prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira el cruz, fue por ti, fue por ti Yo sé bien lo que me dices Nadie te ama como yo Aunque a veces no me hables Sé muy bien lo que sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he cambiado Junto a ti, yo siempre he ido Y algunas veces te ama como yo Y algunas veces te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira el cruz, esa es mi gran prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira el cruz, esa es mi gran prueba Y nunca la cruz, fue por ti, fue por ti Fue por ti, fue por ti, te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo